Me preguntaron si este colorido insecto era real Y si, si lo es Se trata de un insecto palo del orden Phasmatodea Del género Acryoptera Habita en Madagascar Y sus impresionantes colores son para confundirse con el paisaje colorido Este insecto no es venenoso y es totalmente inofensivo Existen especies más extrañas de lo que creemos